Y retomando nuestra aventura en este tercer día de visita, procedimos a embarcarnos en una vieja casona que flotaba sobre gigantescos troncos, no sin antes emocionarnos por la majestuosidad del río Amazonas. Y mientras la embarcación avanzaba cortando en dos las turbias aguas, nosotros nos refrescábamos con la brisa en esta calurosa mañana. Y bien amigos, hemos llegado a visualizar, bueno a conocer la planta Victoria Ray, que es una especie endémica del Amazonas. La leyenda negra cuenta que soporta el peso de un ser humano sobre esa hoja que flota en el agua. En realidad no soporta tanto peso, pero pues eso es lo que dice la leyenda negra, que es capaz de soportar el peso de un ser humano. Vamos a conocerla aquí en este recorrido, en esta inmensa playa. Mírenla, esta playa. Lo importante sí es que usen bastante bloqueador solar. Tenemos un alto porcentaje de rayos UV, que son los que terminan pues causando las lesiones cutáneas, las quemaduras por sol y obviamente el uso de bloqueador para también prevenir los melanomas o el cáncer de piel. Entonces, bueno y todo lo que consideren pertinente para protegerse de los rayos solares. Tengan pendiente que una quemadura por rayos solares, por el sol, arruina el paseo, arruina el paseo y pues nadie quiere arruinar un paseo, ¿no? Quieres realmente disfrutar de las actividades al aire libre, por supuesto. Entonces, pues protegerse, ¿no? Eso de que me voy a tirar al sol, a que me voy a quemar, no. La peor decisión que pueden tomar. Lo mejor que pueden hacer es protegerse muy bien y disfrutar lo que dure el paseo. Como les digo, una quemadura por rayos solares es pavorosa. No se la recomiendo a nadie. Ah, sí, por supuesto, y nos hace aquí, la invita, nos hace la recomendación de que también llevemos mucha hidratación, mucha agua. Porque sí, les cuento que el clima húmedo de la selva lo deshidrata uno y pueden sufrir de un golpe de calor. Entonces, es importante mantenerse muy bien hidratado. No tanto Coca-Cola, no tanto bebidas gaseosas. La parte fundamental de la hidratación es el agua. Y ojo con un golpe de calor porque prácticamente eso es un recalentamiento del cuerpo. Entonces, importante es que mantengan su agua. Y si sienten demasiado calor, tratar de mojar las prendas de su ropa para mantenerse más fresco y bajar la temperatura corporal. Consejos de viaje en esta mañana en su canal Time Machine. Miren estas hermosas artesanías. Miren, un jaguar. Un jaguar, una talla en madera. Un tronco, es evidente que era un tronco gigantesco del cual hicieron este jaguar. Allí tenemos un inmenso cocodrilo. También hecho en una sola pieza de madera. Aquí tenemos una pachamama. Y miren este, la leyenda del delfín rosado, el que secuestra a las doncellas. Miren, y la secuestra, ¿por qué? Porque se van tras de él. No es que la secuestren, sino se van tras de él. Las doncellas coquetas del Amazonas. Señores, entonces esta es la hoja flotante más grande del mundo. Inicialmente la llamaron Victoria Regia. Nos cubrió una expedición auspiciada por la reina de Inglaterra. De estos hay muchas variedades. Y retomando nuestro viaje, nos dirigimos ahora a la isla de los Micos. Allí, y después de algunas recomendaciones, uno a uno los curiosos miquitos se empezaron a trepar sobre nosotros. Cual si fuéramos otros árboles en el paisaje. Todos se maravillaban con la ternura de unos y el arrojo de otros. Miren, amigos, los micitos son super mansitos. Y les encanta posar para las cámaras y los seguidores de Time Machine, por supuesto. Mírenlos. Bueno, amigos, me tocó bañarme porque caquita de Miquito han defecado completamente sobre mí. Pero bueno, todo esto hace parte del paseo y huele... Ay, que caquita más dulce huele a banana. A caquita de... Entonces, juguaguémonos muy bien. Harto poco de Miquito. Amigos, todo esto hace parte del paseo. Tienen que venir a Leticia obligatoriamente, sí. Y eso, que es la isla de los Micos. Y bueno, pues la caquita también hace parte del paseo. Una experiencia única, contacto cercano. Pero no tendrá ninguna otra parte del país. Dijelo a Mico. De esto le salen cuatro en diez mil. Así le salen cinco por diez. Cinco en diez mil pesos de lo que se lleve. ¿Cuáles son las imágenes? Los de plumas. Isla de luz. Y miren esto, amigos, el río Amazonas. Ahoritica estamos en la temporada de verano, entonces el río está bajito. Y miren esa isla de arena que sale allá en la mitad. Pero el borde del río literalmente sube hasta aquí, miren. Este es el borde del río. Hasta ahí sube el agua, miren, territorio colombiano único y maravilloso. Bueno, mientras llegan estos personajes, les cuento algo. Nosotros estamos en esta comunidad, que es la comunidad multilégnica de Macedonia. Esta comunidad hay alrededor de mil cincuenta personas. Entonces acá son artesanos, son agricultores, son pescadores, son pescadores. Bienvenidos acá a mi edad Macedonia. La danza de bienvenida y el cumpleaños le vamos a cantar. Usted primero en castellano y luego cuna. ¿Dónde le chiste? Bien, compañero también, ahí. ¿Está listo, compañero? Venga también, acá. Bien, entonces. Y después de recorrer el mercadillo de la comunidad aborigen y no sin antes sorprendernos por el parecido de algunos muñecos voodoo, procedimos a dirigirnos ahora a un sector muy importante de esta comunidad indígena, desde la cual se nos aseguraba tendríamos una vista maravillosa de una porción del río Amazonas. ¿Cómo les ha parecido, amigos, el viaje A? Maravilloso, ¿no? Esta es una comunidad multilégnica. Nos dicen que es una comunidad bien grande. Más de mil personas habitan en esta comunidad. Y este es el puente del amor. Ahorita vamos a ir a una torre, desde donde vamos a tener una bonita, bonita vista. Miren esto, qué hermoso paisaje, este río Amazonas. La verdad que cuando debe estar crecido debe ser más imponente aún. Qué bonito este paisaje amazónico, sin lugar a dudas. En el corazón de la selva colombiana. Y miren, amigos, estos deliciosos platos. Nos han dado sopa de pasta, pero bueno, hemos pedido el consomé nomás. ¿Por qué? Porque la pasta engorda demasiado. La indita sí pidió bagre, patacón, pollo y arroz chaufa. Y yo pedí patacón. Estos son yuca dulce y bagre. Y dijeron que ahorita me iban a traer... Que ahorita me iban a traer piraña, porque siempre es súper especial. Ya tú sabes. Qué delicia, amigos, comer pescado. Pescado fresco en el río Amazonas, pescado en el Amazonas, miren. Delicioso, amigos. Suscríbete. Y después de tan suculento almuerzo y debiendo realizar la digestión de manera presurosa, nos dirigimos a una altísima torre. Uy, nos va a devorar el tigre, amigos. Miren. En donde, según el Consejo de los Nativos, obtendríamos una vista sin igual de la frontera con Perú y del majestuoso río Amazonas. Las escaleras nos pasaban la cuenta de cobro ante los previos desmanes alimenticios. No obstante, la recompensa era aún mayor. ¡Wow! Vamos a buscar la estación de policía. ¿Para qué? Para ver la historia del policía que fundó esto. Dios civilizó este pedazo del pueblo del país. Y bien, amigos, hemos comprado ahora unos deliciosos helados de copo azul. Delicioso. Pues si vienen a la Amazonas hay que comer copo azul, que es uno de los frutos típicos de la Amazonas. ¿Tú qué opinas, inguita? ¿Te encantó? Bueno, ella está acostumbrada a comer eso, porque pues en su tribu por allá siempre comen de eso, y ñame, y yuca, y está esa vaina. Uno no, porque uno está acostumbrado a productos procesados, hamburgueses, es malo, malo para las... A mí esto sí es helado natural. Es más, hace poco hablaban de que los helados que eran procesados tenían un factor cancerígeno entre los productos que estaban procesando. Entonces, no coma helado procesado. Más bien, venga Leticia, venga aquí a Puerto Nariño y se come un delicioso helado de copo azul. No puede haber una cosa más natural y más saludable que un delicioso helado de estos, amigos de Time Machine. Bueno, amigos, y... Bueno, amigos, queremos hacer el lanzamiento de un súper concurso, un súper concurso de Time Machine. Y en este concurso vamos a hacer... Vamos a invitar a un ganador a una expedición, a cualquier parte de Colombia o del mundo. Una expedición al feliz ganador. Una expedición con todo el sabor, con todas las características de Time Machine, por supuesto. Pero el requisito fundamental es que lleguemos a 50 mil suscriptores, hacemos un súper sorteo. Qué bueno, ¿no? En el canal Time Machine siempre preocupados por nuestros seguidores. ¿Te le apuntas? ¡Suscríbete! Miren, amigos, me he chorrido. No. Simplemente delicioso. Miren, amigos, una estatua de los familiares de la Indita. Ahí está. ¡Miren, miren, miren, miren! Bien, amigos, hoy queremos traerles una de esas historias maravillosas. Historias de esa Colombia desconocida, de hombres, de hombres que pertenecen a instituciones muy importantes en el país, que han construido Plata Patria. Y esas historias nos las va a contar el día de hoy mi patrullero Torres, quien conoce muy bien la historia de Puerto Nariño y de su fundador. Pero no quiero ser yo quien cuente la historia, que la cuente quién mejor que nuestro embajador de la policía, el señor patrullero. Una historia en exclusiva para ustedes, amigos, en su canal Time Machine. Bueno, mi patrullero Torres es un gusto tenerlo hoy aquí con nosotros en nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!